¿Qué pasa chavales? Estamos en tren. Bien trempados. Marmol, ¿van a ser mavores? Estamos a la trempada matinera. Ahí donde nacen las sendas. ¿Qué pasa chavales? ¡Holsa! Sagrada Familia, ahí vamos. ¡Holay! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Adiós! ¡Gracias! 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 Opa, drop Ojo Casi primo Vamos 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ahí se calmarilla ¡Dame, cabrón! no hay reyes aquí, no hay reyes ¡Foli! ¡Opa! ¡Vale, Ryder! ¡Qué pesita delicio! Se vea estrellas pronto ¿Qué pasa, mármol? ¡Ay, ay, ay! ¡Ah, cabrón! ¡Hostia, está buena, eh! ¡Último! ¡Último! ¡A First keer! ¡Ah! ¡Ah ahora! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿qué pasa? que no te lo salto no, no, no te lo salto no, no te lo salto ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Oh! ¡Qué guapo! ¡Ya no sé! ¡El pueblo! ¡Oh! ¡No cabaría! ¡No cabaría! ¡Oh! ¡Oh! ¡No cabaría las ruedas. ¡Suscríbete! 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 un calambre esperad arizona sí espera juanjo me has dejado un calambre aqui a la cama Me ha pasado el momento. Menos mal. Sonidos, ojo! Esperar! 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 E еще oしま! Pueριos! Ves tirando poco a poco. Menos mal que le irí poco a poco. Sigue la línea blanca, tira. ¡Vale! ¡Olé! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Yep! ¡Epa! ¡Vale! ¡Olé! ¡Esperad! ¿Ves, no? ¡Olé! ¡Uy! ¿No? Es todo el rato aquí. Sí. 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 ¡No, no! Bueno, bueno, se ha acabado todo. Una jornada de vela a vela, una trempata. A ver cómo lo han hecho. 8 horas, 2.000 leles nivel, 58 kilómetros. 10 kilómetros que son 40? 58.